La semana pasada Puse un cuadrito En el cual el video Va a tratar de Me decíais un nombre y yo Opinaba, pues no se de esa Persona y tal, he de decir que Soy muy cabroncetes, muy cabroncitas Eh Esto lo tengo que meter, porque realmente El nombre que también se ha repetido Junto con otro nombre, que ya sabéis cual es Porque es que sois muy cabroncetes Obviamente es el de No enfoca, mira es que ni quiere ni enfocar Mejor, es el de Europa